Yo estaba en la autopista General Rumiñahue con mi mami en el carro y antes de llegar al peaje, escuchamos en la radio la propaganda de Popstars. Entonces mi mami ese rato frenó tan fuerte que las dos, o sea, como que casi, casi que llegando al parabrisas y me queda viendo y me dice, Gaby, tú tienes que entrar en ese concurso. Para serte súper honesta, nunca me hubiera imaginado que yo iba a tener un puesto dentro de la banda. Entonces cuando salimos, imagínate, fue una locura. Íbamos a centros comerciales, la gente se emocionaba mucho cuando pisábamos un lugar, firmas de autógrafos, los conciertos llenos totales, hicimos otra gira también. Cualquier producto que lanzaba la gente se conmocionaba y fue un boom, boom. Pero sí fue difícil el pasar de hacer una chica normal a ser una chica reconocida. Se acabó justo cuando Quiruba sale del estudio grabando el segundo disco que era Baila la Luna. Yo creo que fue más desacuerdos por el canal, por cuestiones económicas. Mis compañeras decidieron enfrentar un juicio apoyadas por sus padres de familia. ¿Qué hice yo? Bueno, me quedé a la deriva, imagínate. El corazón partido, re deprimida. Se acabó las Quirubas, se acabó mi vida. De pronto me enteré por toda la gente que trabajaba conmigo, por Joan y por varias personas que el mánager de Kudai quería mi número. Me dice, bueno Gaby, te voy a contar algo que es súper confidencial. Va a salir una de las chicas del grupo y me gustaría proponerte que tú seas la artista invitada. Cuando salí del show, yo pensé que iba a ser un show de, ya gracias, chévere, siguiente presentación. Son unos 30 shows, yo me regresaba a mi país y ahí quedaba todo. Ese mismo día el mánager del grupo me dice, sabes que Gaby la disquera se quedó bastante contenta con tu presencia. El público también le gustó. Yo hablé con los chicos y queremos hacerte una propuesta. Ver si es que quieres ser integrante oficial de la banda. Luego de haber recorrido mucho, porque con Kudai recorrimos bastante, recorrimos toda América Latina. Fue un circuito realmente que creció y una vez que nos fuimos a México, la abuela nunca paró. Y bueno, no es secreto para nadie que mi compañera Bárbara no le caigo bien. Y me, incluso me echa la culpa a mí de que por mi culpa se desintegra el grupo. Los constantes desacuerdos dentro de la banda, sobre todo mis problemas directos con ella, que pasaban cosas y era Gaby. Incluso una vez mi mánager me dijo, no quiero que hables en las entrevistas, no quiero que te muevas en el escenario. Entonces fue como que imagínate que tú eres artista y te digan, no disfrutes lo que haces. Fue lo que causó que yo adentro de mí, guarde cosas, guarde cosas, guarde cosas, empieza tu mejor amigo que es la comida. Y eso, aunque suene enfermo y aunque suene súper raro, me daba ese confort de ese momento. Como que de, bueno, por último algo sabe rico en mi vida y me estoy comiendo. Y eso me daba como que quizá de ese lleno para el vacío que estaba sintiendo en el corazón en este momento de soledad. Y luego vomitaba todo. Y así, bueno, en esas estuve tres años. Que llegaba en los bufetes del hotel y yo me iba a dormir y me levantaba a las seis de la mañana para que el resto del estado y mis compañeros no me vieran comer. Porque me sentaba y yo ya soñaba, o sea, ¿qué me voy a comer el siguiente día? Y así sucesivamente puedes tener estos episodios hasta ocho veces por día. La cosa empezó a desestabilizarse adentro de mí, mi salud, mi estado de ánimo. Empecé a perder muchísimo cabello. Empecé con la arritmia cardíaca. Empecé con la menorrea, que es la ausencia de tu menstruación. Dormí a veces hasta dieciocho horas al día. Y mi alegría del día era meterme en el centro comercial a comer. Entonces ahí yo me di cuenta que estaba pasando algo malo. Pero por el miedo a qué va a decir la prensa, a qué va a decir mi familia, a qué va a decir mi equipo de trabajo, a qué van a decir mis compañeros. No decía nada y todo esto sola, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos, cuando tú tocas fondo y ya te pasa algo que realmente te hace despertar, que estás jugando con tu salud y que no es el estrés, que no es algo que tienes que tomar a la ligera, me hizo como que otra vez ese despierta. Y ahí fue cuando pedí ayuda, tuve mi tratamiento, salí adelante, pero más que nada entendiendo lo que me había pasado. Y luego cuando ya se acabó Kudai, estudiando nutrición holística para poder entender cómo funciona la comida, qué está ligado, por qué comemos, qué es lo que nos hace bien. No caigas, no hay moldes, no hay reglas, no hay estereotipos. El que tú seas delgado o el que tu cintura sea pequeña o el que tu gusto sea grande o el que tengas la nariz de cierta manera, no te rige a quién eres, a qué vas y que puedes ser exitoso, amado, feliz y puedes sentirte pleno en tu vida. Yo creo que estamos en un mundo lleno de contouring, de maquillaje y de cosas y al final lo más lindo en una mujer es una mujer con una sonrisa, una mujer que no tiene miedo a mostrarse tal cual es y que está segura. ¿En dónde está? Nada más. No creo que tengo que decir mucho.